bueno pues aquí está la primera navidad con bebé goldito ahí está entonces su primera navidad de bebé goldito ahí está ese traje desde el podo norte para bebé goldito primera navidad ahí está entonces así como ven aquí este bonito arbolito navideño diseñado aquí por pamela y también apoyado por jürgen ya están listos aquí esperando ese día de navidad le atrae bastante rojo es cierto ya me di cuenta que el bebé goldito le atrae mucho el rojo rojo también por eso bueno ok bueno pues ahí está ya el bebé goldito con el trajecito que le trajimos con su primera navidad ahí está ajá la primera navidad si es que le gusta el año en pasión es cierto bueno pues es el trabajo de jürgen estar ahí paseando con el bebé goldito porque no le gusta que se sienten tienen que estar en movimiento porque si no se aburre y ahí está el bebé goldito apreciando también el arbolito que hizo su mamá pamela bonito quedó el arbolito bueno bueno pero no sólo eso lo trajimos a bebé goldito también le trajimos otras cosas como a bebé goldito le gusta el rojo también le trajimos este bonito elmo vean ustedes ojalá le guste aquí a bebé goldito �� muy bien mír Watch combo mi él muédo el cart그�ey y le pones el sonido también por lo tanto de elmo mira qué bonito mucho el bo scissors mi ո ya que bonito nuestro ¡Apú! ¡Apú! ¡Técale su mano! ¡Qué bonito el elmo! ¡Ajá, qué bonito! ¡Mira mi ñeñe! El primer regalito que se va a poner ahí debajo ¡Ajá, cabal si ves! De una vez entonces se va para el árbol navideño Ok Ahí están todos los regalos de la madrina y del padrino para bebé gordito Espero que le guste bebé gordito Como es rojo, sí le va a gustar ¡Cabal! Ese es el juguete favorito Bueno, pero también siguen más aquí Pamela, ahora con usted para que mire Para que le ponga ahí al bebé gordito Yo creo que todavía le queda Eso va a ser para su segunda navidad de plano Ah, no O será que le queda Yo pensaba para la sección de fotos Ajá Yo le mandé a sacar uno pero No, no, es igual Está bien bonito porque es así como Así suavecito, ¿no? Te usa, porque te usa Está así un esponjadito, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Preparate para tu sesión de fotos Póngale el gorrito, Pamela, a ver si le puede Si le queda Ya va a estar listo entonces el bebé Para su sesión de fotos de santa No le gusta el calor Le queda de mano al bebé Le queda de mano al bebé Ahí está, ve Mira, papi, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y ahorita viniendo No le gusta la gorra Y parate, evites 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 Bueno, ahí está entonces, ve Bonito quedó el bebé gordito Pamela, entonces, ¿qué calcula usted que le queda? Ah, yo digo que sí a usted Porque a él no le gusta hacer apretar No puedes así, flojito Tal vez el pantalón se le va a levantar El pantalón se le queda un poquito más grande, pero Le mandamos a quitar un poquito, ¿verdad? No ¿No? Solo se le agarró aquí Así es Y ya como esto va debajo El pantalón va debajo No se ve No se ve, ¿verdad? No se ve Ah, bueno Sí, acá siempre Ah, bueno Ok, mostrémosle el rojo No, porque hace un ratito se lo mostré Y estaba ahí Queriendo jugar con él Ya la agarró ¿Le gusta el rojo? Se ve igualito Ya la agarró, ¿eh? 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 Ya la agarró, ¿ves? Bueno, bebé Goldito Y esto también para cuando esté estresado, bebé Goldito Aquí está este bonito perrito también Todos los regalos del Polo Norte para bebé Goldito ¡Mimi! ¡Tu mi papi! ¡Feliz Navidad entonces bebé Goldito! Mucho beso, mucho beso, mucho beso ¿Le gusta? Y hace como perrito Y lo va a asustar y va a llorar Y va a asustar Y va a asustar Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¿Y el negocio de bebé, gordito? Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Páralo la mano y que lo agarren Agárselo Agárselo Chau, chau Chau, chau Enrolla la mano Le decubas de creador Si, no sé qué Si, no, no Bueno No lo quise agarrar Ahí está ya No quiere No quiere, no le gusta Le da cosa Bueno, también para bebé Goldito, traemos esta para Cuando se bañe el bebé Goldito Una toalla para bebé Goldito Y también es alusivo a Feliz Navidad Entonces también Ya bebé Goldito va a tener para bañarse aquí En esta época de Navidad Todo viene aquí relacionado a las fiestas De fin de año Vejo Godito Mira! Miraarena Adieras como suéter no es el pantalón que también de santa también es de santa todo eso es para este mes porque después ya no lo va a quedar no sé si le da nervios a ver qué pasa pero... pues sí actúa diferente, ¿no? sí sí, ve, claro sí, nervios, mira cómo se hace ¿será que se siente como cosquillas ahí? bueno y también como el canal pues rayaluz también se dedica a la educación y en este caso también pensamos en el bebé gordito obviamente si es el aijado aquí del canal este también en educación obviamente pues aquí pamela va a tener que aprender inglés para poderle aquí enseñar a bebé gordito y es bueno que también ya sepa palabra de inglés para que si no le cueste a él más adelante aprendiendo juntos es muy bien ahí está entonces pamela si no y voy a venir ya supervisar cómo van las clases si bebé gordito ha aprendido o no ha aprendido que hay que buscarle la figura en cada una de las figuras ok si bueno este aquí tienen también más opciones todo eso tiene que llenar el bebé gordito lo tiene que encajar aquí y como viene de colores eso le llama bastante la atención exactamente le gusta el bebé gordito ese sí creo que le llama la atención por los colores eso sí le llama la atención se nota ajá le gustan los colores está ahí pensativo conociendo todos esos colores le gustan los colores le gustan los colores ajá ahí está el bebé gordito llavites le gustan los colores así fuertes va ajá ¿cómo se dice blanco en inglés? white white ajá ahí está entonces el bebé gordito está mira papi te gusta llavite mi nene está contento con su camión vamos a aprender ahí los llavite mi nene llavite mi nene llavite de los transportes y de los colores le va a gustar leer ojalá le gusta leer bastante si le gustan los colores le llama la atención también aquí viene más libros Pamela obviamente todos son acorde a la edad de él y pues aquí como le digo va a tener que volver a repasar inglés porque viene inglés y pues para que también el bebé ya vaya aprendiendo algunas palabras en inglés aquí vienen los ojos, nariz parte del cuerpo me imagino yo creo que así va a ser estudioso igual que ese tío Luis ojalá que sea estudioso bebé Goldito muy bien bebé Goldito mira papi vamos a jugar ojalá que le guste leer a bebé Goldito y esos colores será que le gustan a mi bebé Goldito y esos colores será que le gustan a mi bebé Goldito y esos colores más vivos ¿ve? ajá mira papi aquí vienen también tren carros viste mi niño son trenes el que le gustan a mi bebé Goldito le encanta este es grande va el primero que quiero decirle es el rojo mira carro carro rojo camión azul red blue azul verde blanco rojo amarillo yellow amarillo que amigna que amigna que bonito el libro de mí voy a tener concentrado el maestro también bueno y en este caso también este libro Pamela para que lo vaya conociendo también es para que el bebé ya va tocando la textura de las cosas por ejemplo aquí ve este el platillo del perrito ya tiene que tocarlo y saber diferenciar allí y también aquí en este trae esa textura del globo de lana ajá y si nos vamos más para adelante también encontramos por ejemplo la oveja entonces él va a tocar como es una oveja va a tocar ahí la diferencia de las texturas que es importante ya la edad que tiene y también el pollito por ejemplo ya es como peluza ajá ahora qué rico viene tocar esto el bebé va a ir conociendo ahí uno por uno de las texturas que es importante para verlo ahorita está en esa etapa mira mira también y ahí también mira mira acá el tigre el tigre el gato y ahí también y ahí también y ahí también y ahí entonces para que el bebé vaya sintiendo ahí en las manitas porque también es importante promoverle eso ajá se siente diferente las texturas bueno y aquí también viene otro libro Pamela ya se cansó porque pesa el bebé golito bueno y este entonces Juergen es de los colores para que también le vayan enseñando ahí al bebé golito yo también voy a venir a chequear ahí cómo va el bebé golito con sus clases con sus clases ese es color rojo un niño que vio toque toque mi ñeñe toque esas son las estaciones del aire que vio toque llavites mira un gato un gato naranjado ese es color naranja es para que él vaya conociendo los colores ajá amarillo amarillo pollos pollitos miren mi ñeñe esta calidad esta calidad para que vaya aprendiendo ahí verano invierno el que quiere que lo sentemos ah si el que quiere paciencia el que le ha enseñado miren mi ñeñe ¿qué viste? Pamela también este vaso no sé si usted ya lo había visto es un diseño para que cuando él ya vaya creciendo y quiera tomar algo no se lo eche encima no se le va a regar porque viene cubierto ajá y siempre va a tomar va a regaladito ajá y siempre va a tomar va a salir líquido ¿en su vaso? ¿en su vaso? ahí está para beber bonito bueno y sabemos también de que a Jürgen y a Pamela les gustan estas nueces también viene aquí una bonita un bonito bote ahí cargado de nueces para Jürgen y para Pamela gracias para la Navidad gracias también este es lo que viene con chocolate solo que esto hay que tener cuidado porque como aquí con el gran calor se van derritiendo ajá y bueno pues ahí está entonces ¿le trajeron sus frutas favoritas? ¿cajabal? los regalos de Navidad ¿va que sí? yo ya sabía que a Jürgen le gustaba la fruta seca o le gusta la fruta seca yo ya sabía que a Jürgen le gustaba la fruta seca o los nueces ya comernos ya puede comer en dos meses y a los cuatro ajá así es que bien complicado bien bien delicado más que todo por la higiene ahora porque cualquier cosa todo va a entrar por la boca va a ser por la boca es cierto pues ahí está entonces bebé goldito contento ya en su primera navidad y también nosotros felices porque va a ser la primera navidad que vamos a compartir aquí con bebé goldito primera navidad así es entonces estamos contentos también porque ya bebé goldito está con nosotros y sobre todo es que está sano eso es lo más importante y entonces este feliz de aquí como bebé goldito y obviamente también con pamela y con jürgen también va entonces está contento bueno todos quedamos ahí ya claros la madrina será entonces madrina de bebé goldito y también su servidor ya yo no lo hizo y formalmente y oficializado que yo voy a ser el padrino también de bebé goldito entonces ya pronto vamos a vamos a hacer ahí la el acto del bautizo ahora así es muy bien ok bueno entonces las palabras de despedida jürgen gracias a la madrina y agua también por por todas las cositas que le mandaron a mi nene ahora pues no hay cosa que nos haga más feliz que que manden regalos para mi nene la verdad que yo para recibir regalos no mucho yo no mucho para eso pero cuando son regalos para mi nene no sé por qué y la verdad que gracias gracias está muy bonito y por supuesto que le vamos a dar un buen uso a los que le mandaron ahí porque no estén de balde es importante la educación desde ya sí sí porque sólo quiero especificar de que esos libros como cuesta encontrar aquí en guatemala yo los busqué y no los encontré y tuve que ir hasta estados unidos para traerlos para que lo tengo en cuenta también y que le enseñen también al bebé goldito y tiene que ser ya pamela para que él vaya aprendiendo ya un montón de cosas ok pamela y entonces cómo se siente pamela ya contenta la primera navidad con bebé goldito contenta muy emocionada también porque nunca me imaginé que esta navidad la iba a pasar yo ya con bebé con bebé como a mí le hizo verdad es mi muñeco ahí muy feliz de verdad contenta agradecida con dios por el gran regalo que nos dio es el mejor regalo entonces se adelantó santa claus con el regalo para ustedes dos y ahí está santa claus también ya bien vestido para si bonito regalo ahí está ya vestido entonces con su traje ya de navidad ok bueno pues hay algo más que quieran agregar no pues ahí agradecerle todo corazón a la madrina y a usted verdad porque siempre ahí nos han consentido ahí hay que enviar unos regalos y más a mi nena y especialmente al bebé y pues de parte de él y de nosotros hay muchas gracias yo los bendiga a los dos y pues esperamos verdad un día conocer en persona a la madrina de verdad sí porque la conocen así en videollamada en videollamada ajá que le den un abrazo y le den un abrazo y le den un abrazo si es cierto ay se volvió y como ahora ya juntamos tanto esa alegría y bueno esperamos un día verdad pues hacer un convivio y conocerla verdad ok muchas gracias famela por sus palabras entonces ahora si ya nos despedimos y que tengan una feliz navidad gracias a todos felicitas 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 a todos si no no le va a dar regalos antes caba caba